Representación, materialización o documentación de los títulos o medios de comunicación. Pregúntale a ella qué aplicación lo hace. Eso le está preguntando. Vamos a tener una pregunta. Una, la ley de negociabilidad. La ley de negociabilidad. De la sociedad. De la sociedad por acciones. Es difícil que se ha tenido en negociabilidad. Que las acciones son irrevigibles, transferibles o entre los accionistas. Entre los socios. No hago preguntas porque yo la verdad. Yo no me cortaba esto. Ahorita me corté. No bebé, pero ya alguien sabe. Porque yo no me corté. 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 Cada accion. Cada acción. Confiere un voto a su titular. cada acción tiene un voto titular por lo tanto el número de votos que tiene un socio está determinado por la cantidad de acciones que posea o que haya sus espíritu y paga ¿ya haría qué? espíritu y paga ¿qué significa? cuando usted normalmente sufre una acción usted puede ir y no la va a pagar usted puede ir y no usted tiene una acción ¿no? usted tiene o que tiene o que tiene el momento o que es la acción que es la acción ¿no ha pagado? no tiene la acción de la acción de la acción Gracias. 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 Los administradores y empleados no van a representar en las reuniones de la asamblea o junta de socios, las reuniones de la asamblea o junta de socios, acciones distintas de las propias, las reuniones de la asamblea o junta de socios y empleados. Gracias. Mientras estén en ejercicio, den sus cargos y sustituir los poderes que les confieren. Y sustituir los poderes que les confieren. Tampoco podrán votar los balances y cuentas del fin de ejercicio. Cuentas del fin de ejercicio. Cuentas del fin de ejercicio. Cuentas del fin de la liquidación. ¿Por qué se hizo eso, muchachos? En ese momento ustedes decidieron. ¿A cómo va a ser que si ese trabajador es un autor para que exista la culpa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué?